En este video vamos a probar la suspensión y dirección de tu auto para saber si está en buen funcionamiento. Si quieres realizar todo el mantenimiento de tu auto y dejarlo como nuevo, te invito a que visites nuestro curso que te dejaré en el enlace en la descripción de este video. Comencemos. Para revisar las siguientes piezas, no necesariamente el auto debe tener ruidos o tronidos, sino simplemente lo haremos como el modo de mantenimiento común y corriente. Esto no te tomará mucho tiempo. Lo primero que vamos a revisar son los terminales. Los terminales son unas piezas que van sujetas a la rueda y que tienen una goma como soporte. Si esta goma está vencida o en mal estado, vas a causar juego en la suspensión, así como puedes ver en el siguiente video. Este procedimiento lo vas a realizar en todas las ruedas. Si quieres puedes marcar con pintura o marcadora el terminal que tengas juego para que sepas cuál es el que tienes que reemplazar. La idea es que cada una de las piezas se mueva de manera conjunta y no cada una por su lado. Lo segundo que vamos a revisar serán las rótulas. Las rótulas están muy cerca de los terminales y también forman parte de la suspensión. Y aquí puedes ver su ubicación y su forma. Para probar las rótulas debes levantar el auto y la rueda que vayas a probar debes hacer lo siguiente. Vas a necesitar un tubo o un palo de madera para alzar la rueda de la siguiente manera. Con esto vamos a comprobar el estado de las rótulas. Si la rueda se alza y vemos de manera interna que la rótula no acompaña el movimiento, quiere decir que esta está en mal estado. Ya que al momento de levantar la rueda no debería despegarse la rótula de la goma. Como te digo, si esto te llega a pasar, la goma no sirve y puede provocar tronidos y golpes. Lo tercero que vamos a revisar será la rótula superior. Para esto vamos a aprovechar que ya el carro está levantado y vamos a ir empujando la rueda por la parte de arriba. La empujaremos hacia adentro y hacia afuera así como puedes ver en las imágenes. Ahora vamos a ver la rótula superior. Si esta hace que el empuje tenga juego, hay que reemplazarla. Una rótula en buen estado debería moverse en conjunto con el movimiento de la rueda. Y de hecho, si la goma está en buen estado, empujar la rueda hacia adentro y hacia afuera debería ser demasiado difícil. De esta manera puedes comprobar si el tren delantero o por lo menos la suspensión de tu auto esté en buen estado. Y puedes cambiar las piezas tú mismo. Si este video te ha gustado y te ha sido de ayuda, te invito a que te suscribas al canal y me dejes un comentario. Así que te espero en el siguiente video.